¿Qué es la teología feminista? Puestos a definir qué es la teología feminista con un intento de precisión, entonces para mí es importante empezar con esta idea de contradicción, esta idea de qué es una teología crítica, y cualquier teología crítica o pensamiento crítico en general, evidentemente nace de que algo parece que no cuadra. Sería un punto de partida concreto para la teología feminista, puesto que no se trata de una contradicción genérica, sino una contradicción concreta, que pasa con las mujeres, que pasa con las mujeres que en el Evangelio y en mi encuentro con Dios descubro que son llamadas a una plenitud en nada inferior al varón, y luego en la sociedad y en la Iglesia descubro que tienen vedados ciertos ámbitos de una forma que yo considero injustificable, y este yo no soy yo solamente personal, sino cualquier persona que experimenta la contradicción la formula en estos términos. Pues bien, la experiencia de contradicción no es suficiente aún para tener una teóloga, un teólogo feminista o un pensamiento feminista crítico. Se necesita además que esa contradicción sea evaluada por la sujeto o el sujeto, de forma que le parezca que su postura tiene algo que decir a lo ya establecido, sea a nivel de praxis eclesial, como he dicho, o de textos, hermenéutica, o de interpretación teológica. Esto ya es la segunda condición, que tú primero experimentes la contradicción, segundo, que tomes posición ante esa contradicción, y que no sea una posición de decir, mira, me debo equivocar yo, que también puede ser, sino yo creo que aquí haré cambiar algo. Y la tercera, diríamos, necesaria para que la teología crítica tenga sentido, diríamos, más allá de un impulso interior, es que, bueno, pues la institución responsable de velar por la integridad doctrinal de la religión en la que estemos situados, entonces esto no lo vea bien, porque si lo ve bien, pues ya está, se hace el cambio, ya no tenemos espacio, diríamos, social para la teología crítica, mientras que si la institución responsable tiene inercias que pueden ser mínimas o pueden ser montañosas, inercias para aceptar ese cambio, entonces se produce, de hecho, una situación de tensión, y tensión no es nada negativo, diríamos, esa tensión puede ser vivida desde la positividad y desde algo que se le ve dar frutos, pero también puede ser muy dura, y esto en la historia ha pasado. Lo que este libro refleja es que desde el inicio ha habido personas que han luchado contra esta concepción patriarcal desde una perspectiva teológica, por tanto han descubierto, en el caso cristiano, en los evangelios y en la relación de oración, de encuentro personal con Dios, con Jesús, han descubierto ahí un proyecto humano que no ligaba con estas estructuras patriarcales que separaban en función del sexo. Y esto es básicamente el contexto del libro, analizar a lo largo de la historia algunas de estas figuras, algunas muy conocidas, como Teresa de Ávila, pues difícilmente habrá alguien que lea el libro y no haya oído hablar nunca de Teresa de Ávila, pero quizá de Sor Juana Inés de la Cruz, también hay muchas personas, pero menos, y quizá de María de Ágreda, aún hay a menos, y quizá de Batsua Makin, o de Ana María von Schurman, que son otras las autoras que analizo, pues hay gente para la cual esto sean figuras desconocidas, y han sido todas las figuras analizadas, no son todas ellas mujeres, me interesaba, la mayoría sí, pero me interesaba también, bueno, pues operar con un modelo de teología feminista que se alejara de lo que a veces pareciera, teología feminista, teología hecha por las mujeres, no, eso no tiene nada que ver, teología femenina, si se quiere, sería teología hecha por cualquier mujer, si mujer es fémina, pues femenina será eso, pero una teología femenina puede defender perfectamente que la mujer debe estar sometida al varón, si una mujer hace eso, pues será eso una visión femenina de la situación, pero también sería femenina una visión que diga, no, yo creo que el varón tiene que estar sometido a la mujer, pero ni la una ni la otra, porque puesto que ambas incluyen sometimiento, ni la una ni la otra, ni decir que la mujer debe estar sometida al varón, o que el varón debe estar sometido a la mujer, serían perspectivas feministas, puesto que el feminismo desde su inicio, lo que coloca encima del tablero y de la mesa es precisamente esta necesidad de establecer relaciones igualitarias, relaciones de respeto recíproco y relaciones que sean, en todo momento tengan en cuenta la dignidad propia, que no depende de la estructura social, sino que es inherente a cualquier persona. Por lo que respecta al impacto del libro, yo creo que lo que yo he experimentado escribiéndolo, a mí me resultaría interesante que el quien lo leyere también tuviera una experiencia similar, porque para mí ha sido una experiencia no fácil, pero sí enriquecedora. Y se concreta en dos aspectos, yo he llorado, escribí en este libro, y he llorado también en algunos momentos físicamente, pero llorar en el sentido de apenarme, de sentir congoja, de pensar cómo puede ser que en el siglo IV, por ejemplo, hay una cita que quizá ahora ya es más conocida, pero es de Gregorio, de San Gregorio de Nacianzo, que es padre de la Iglesia, obispo venerado en Oriente y Occidente, y que en el siglo IV, en una de sus homilías, hace un análisis de esta injusticia social de las leyes del adulterio, donde él dice, bueno, ¿cómo pasa eso? Cuando yo observo algo que me parece que no es coherente. Eso es cuando en un matrimonio el marido peca contra su mujer, aquí no pasa nada. Cuando la mujer peca contra el marido, le cae encima todo el peso de la ley. Pues ¿por qué hace llorar esto? Hace llorar porque en el siglo IV ya teníamos desde el centro de la institución eclesial una clarividencia como la de Gregorio, y luego sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, e incluso lo que sigue pasando hoy. Gracias.